... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Están pasados. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¿Y esto? Un yate de 20 metros de enlace. ¿Qué? 20 metros de enlace. ¿Aquí se hace un plazo muy especial? ¿Qué? 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 Necesitamos más espacio para atrás. ¿Qué es lo que hace? ¡Qué banda! ¡Qué banda! ¡Qué banda! ¡Qué banda! Parece un vino, ¿eh? ¡Qué banda! ¡Qué banda! ¡Bájame la mano un momento! ¡Bájame la mano! Dos trocitos de Córdoba. ¡Vamos! ¡Ello, ello, ello! ¡Echa a un lado! Pon mi estrella aquí, aquí en la cuella. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. ¿Este es un peli, por favor? ¡Este es un peli, por favor! ¡Este es un peli! ¡Lo han hecho vestidos! ¿Qué es lo que hay? ¿Alcalde? Estamos aquí, estamos aquí No, no me toques a ninguno Es lo que hay ¿Qué es lo que hay? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Compañero, compañero Mira Nos vamos a Corea Señores, por favor, al Pabellón 6 a Corea Pabellón 6 a Corea Por favor, vamos a hacer la foto La foto con el alcalde Por favor, la foto con el alcalde Oye, 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 oye Oye, caballero, tío ¿No? ¿Aquí, por favor? ¿Pabellón 6 a Corea ¿Podéis ahí? No, 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 no. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Muchas gracias, vamos a lo de la foto Opa, Pabellón 6, por favor Si ¿Con una señora? Uy, mira, mira, para acá Vamos a hacer ¡Viva la reina! ¡Papa!